Música 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 Bajaron bailando solos, ya ven Música 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 ¡Bravo! 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 ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche que... ¿Adónde? 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 ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas tú? ¿Qué vas tú? ¿Qué vas tú? Así leo al teatro Dime qué haces Si solo como amigos Andamos del brazo Cálmese loba La lobita usted Una noche conmigo El que quiera abrazarme El pelo acariciarme Dime qué haces Si eres un buen amigo Yo tu amiga confiable Yo no voy a comérmelo Yo no voy a decir A su carne Mi amor de los huesos Estoy ahí No voy a decir Pero no voy a decir Que no voy a decir ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dime que haces La lobita dice que La lobita dice que La más chiquita de todos La más chiquita, la más lobita Bien feliz anda, mire Vamos cuartito, vamos cuartito Pero no te vayamos al cuarto Yo no voy a comérmelo 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 No voy a comérmelo